El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó este lunes 5.176 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo que la cifra llega a 1.149.063 en total. Asimismo, las autoridades sanitarias notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 32.974 luego del fallecimiento de 183 personas más. Bogotá, con 1.573, es la ciudad con mayores casos. De igual forma, confirmaron que 1.047.017 personas se han recuperado del virus en el país.